Enseñamos nuestra familia y nos ganamos propiamente 4 puntos 15 Aqui andamos, si claro que si somele una camionadeja no 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 ai no no me eche tierra, guarde la pachata se la voy a comprar me robaron mi chaleco allá en Vega, en Xeme me robaron mi pinche porro, no un pinche no, sonríe pues que elante de la hambre pie ций voy a salir a la calle de la calle vamos a morir el choc hay que tener tan bien de la calle un hombre de la calle ¡No! ¡Soy! ¿Honey? 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 Ah, ¿black, huh? Sonسبamos, ¿cómo es? No, no, no. ¡Esto está! ¡Sin miedo! ¡Vámonos! ¡Vamos, la pará! ¡Vámonos! ¡Vamos la pará! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡El coche! ¡Hijo la amiga mía de Guerrero! ¡Por el tiempo! ¡Una, dos, tres, ¡cuatro, cinco, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9, 9... 9... 10... 10... 10... 10... 10... ¡Puro Mickey! ¡Puro Mickey! ¡Jurometri! ¡Jurometri! Y cuando traje el viento, manos perdidos retaba, quería jugar los millones, a una pelea extraordinaria. cuando salió el Gustavo, un hombre se levantó, le dijo Ringo maldito de quitar el botón, me gustaría más tu aguasar, si le doblas el balón. Fue es que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper, legítimo americano, todos los apostadores Al giro se le voltearon, cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro cayó para atrás de la pechuga cortado, pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro, impresionó a los galleros Porque llegaba una bolsa, al inventar dinero, en un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gallinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!